Buenas señores, no todos se les piden de declarar esta canción a todos los políticos que creen en sus ideas y sistemas llenando sus bolsillos a base de mentiras, pero nosotros no, no nos dejamos gobernar ya que tenemos nuestro propio tema Con nuestra siguiente canción, que es Paki System, así que quiero moberos Con nuestra siguiente canción, que es Paki System, así que quiero moberos Paki System, Paki System, Paki System, Paki System Paki System Paki System Paki System ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!